Como ustedes saben, en la jornada siempre además de escuchar a uno o dos de nuestros estudiantes avanzados, también tenemos especialistas a los que invitamos por su trayectoria, por todo lo que nos pueden brindar a todos, pero especialmente a quienes están cursando el doctorado. Hoy tenemos la visita de Sergio Salva. Sergio es licenciado en Ciencias Biológicas, pero también es magíster en Manejo de Vida Silvestre y además es doctor en Biología, es docente universitario ya desde hace muchos años y es profesor asociado en varias asignaturas tanto de la Universidad Nacional del Sur como de la Universidad Tecnológica Nacional, es investigador también del CONICET, es investigador principal, es consultor especialista de la FAO y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para elaborar la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Como ustedes se imaginarán, escribió muchísimos artículos en revistas científicas, escribió libros, escribió capítulos de libros, ha dirigido tesis de maestría, tesis de doctorado, da cursos de perfeccionamiento, cursos de posgrado en nuestro país, en otros países, es docente del Centro de Capacitación de la Administración de Parques Nacionales, también dicta cursos para capacitación y entrenamiento en esa institución, ha creado y coordina la Base de Datos Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras, es una estructura que utilizan varios países de nuestro continente, en fin, ha participado y dirige muchos proyectos de investigación, siempre ligado a esto, a la cuestión de la biodiversidad y de la biología y el manejo de las invasiones biológicas. Bueno, también Sergio es coordinador de comisiones asesoras del CONICET para becas, para ingresos a la carrera de investigador, para promociones, para la presentación de informes, es decir, es un invitado que hemos traído hoy que tiene una amplia experiencia en todas las aristas que involucra un investigador científico, es decir, tiene experiencia en investigación, pero en docencia, en gestión, en extensión, entonces me parece que es alguien que, a partir de su charla específica de hoy, en realidad vamos a poder aprovechar mucho de lo que sabe Sergio en estas distintas cuestiones. Así que bueno, Sergio, te invitamos a que hagas tu presentación, y te escuchamos. Bueno Hilda, muchas gracias, y gracias Martín por invitarme, y respecto de eso último que decías, bueno, ojalá sea provechoso lo que yo pueda contar hoy, a medida que va pasando el tiempo se van acumulando todas esas cosas que nombrabas en mi presentación, pero yo quiero empezar felicitando a Judith, porque está bueno cuando uno escucha a alguien que está desarrollando, por ejemplo, su tesis doctoral, hacer ese viaje en el tiempo hacia atrás, y situarse de nuevo en el momento en que estamos en una situación análoga, y me encantó la forma en que lo presentó, y me gustó mucho la manera en que planteó los desafíos, que son los desafíos que muchos de nosotros atravesamos, y que uno intenta ayudar a atravesar a las personas que acompaña como director, pero que fundamentalmente son los que construyen a un investigador científico, a una persona preocupada por la resolución de problemas, en el área en que yo trabajo, que es la biología de la conservación, básicamente eso es lo que intentamos, resolver problemas asociados con los procesos de pérdida de biodiversidad. Bueno, voy a contar un poco, como me pidió Martín al principio, al momento de invitarme, voy a compartir pantalla con ustedes, y me van a decir si se ve la presentación. Sí, se ve perfecto. A ver si funciona así, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto, gracias. Bueno, en uno de los temas... Perdón, solo resta que lo pongas en modo presentación, Sergio, así podemos ver a pantalla completa y... Sí, sí, yo lo estoy viendo en presentación, pero es otro problema seguramente. Lo que voy a hacer es usar un... Disculpen, voy a usar un PDF en vez del PowerPoint. Sí, un segundito. Porque hay otro problema de compatibilidad con Zoom, seguro. No voy a poder usar las animaciones, pero bueno, no importa. A ver si ahora funciona. Esto sí se ve a pantalla completa. Sí, ahora está perfecto. Sí, es un PDF. Estaba preparado porque me pasó ayer en otra reunión, y hay algo raro. Bien, entonces, lo que les voy a contar un poco es mi experiencia de trabajo con uno de los temas que hemos enfocado con el equipo al que pertenezco, que es el desafío de las invasiones biológicas, la cuestión de las especies que se mueven de un lugar a otro, y que tiene un montón de aristas, y algunas tienen que ver con lo que nos llama la atención y lo que nos fascina de la naturaleza. Como biólogo, ese es uno de los motores, más allá de la intención de resolver problemas, es una de las cosas que siempre me mantienen haciendo cosas, y lo mismo a mis compañeros. Voy a preguntarles de nuevo si ven la pantalla completa, ¿sí? Porque hay algo. Bien. Voy a hablar de especies exóticas invasoras, pero voy a empezar con un ejemplo de una especie nativa, porque al final todas las especies son nativas de algún lugar. Y esta ave que está en la diapositiva es un playero rojizo, Calidris canutus, es una especie que nos llama la atención por su increíble capacidad de desplazamiento. Y esa es una de las cosas que más han fascinado a los naturalistas a lo largo de la historia, ¿no? Cómo algunas especies son capaces de desplazarse a distancias gigantescas. Esta es una ave de tamaño mediano, relativamente robusta, pero que no pesa más de 140 gramos. Esos 140 gramos le alcanzan para almacenar el combustible necesario para viajar todos los años desde el Ártico hasta la Tierra del Fuego y de vuelta a la Tierra del Fuego hacia el Ártico. Esta ave cumple 32.000 kilómetros por año de desplazamiento, a veces vuela 3, 4, 5 días seguidos. No son aves acuáticas, no pueden bajar, por ejemplo, cuando están buscando el Golfo de México, decir, estoy cansado, voy a bajar un poquito el agua. Si bajan, se ahogan, no saben nadar, saben volar, ahí son muy buenas volando. Pero tienen esa capacidad increíble de transportarse. En particular, el individuo que está abajo a la derecha, seguro algunos de ustedes los conocen, tiene el nombre de B95, porque es un animal que fue anillado en el año 1995 en Río Grande, Tierra del Fuego, en Argentina. Lo interesante de este animal es que volvió a ser visto varias veces, a partir de entonces, hasta el año 2015. Imagínense, en 2015 tenía 20 años de anillado, más dos años que tendría en el momento en que se lo registró por primera vez, tenía unos 22 años. 22 años en la vida de un escolopácido de estas, de una ave de estas, son como 120 años para un humano. Con 120 años, vuela 32.000 kilómetros por año. El vuelo me hace acordar al vuelo de Judith a la Universidad de Michigan, sino que viaja en función de los depósitos de lípidos que va acumulando mientras descansa en distintos puntos de su recorrido. Las especies nos fascinan, entre otras cosas, por la capacidad de moverse. Lo mismo las plantas, ¿cierto? Por ejemplo, todavía se discute si la palmera del cocotero es nativa de África o de América del Sur. ¿Por qué? Porque un coco puede atravesar el océano flotando y lo deben haber hecho infinidad de veces para un lado y para el otro. Sin embargo, y más allá de eso, el planeta impone una serie de filtros físicos al movimiento de las especies, incluyendo los océanos, las grandes cordilleras, los desiertos, que han determinado que existan dominios biogeográficos. Es decir, regiones que comparten conjuntos completos de plantas y de animales que evolucionaron en contacto, en mutua interacción durante millones de años y que resultan más o menos cerrados respecto de los otros dominios biogeográficos del planeta. Ahora, en los últimos años aparece en el planeta una fuerza transformadora gigantesca que pasa por encima de todos esos límites y que somos nosotros. Nuestra capacidad de transportar cosas de un lugar a otro del planeta por encima de todos esos límites es enorme y gigantesca. Y entre esas cosas que transportamos están los animales, las plantas y los microorganismos. Muchos de ellos son transportados de manera inadvertida, involuntaria, acompañando cargas diversas que llevamos de un lugar a otro. El transporte de cargas es tremendo. El transporte marítimo de cargas es tremendamente grande. Prácticamente todo lo que yo tengo arriba de mi escritorio ahora viajó en un buque alguna vez. La mayoría vino de China. Incluso la piroma es la computadora y lo que tengo a la vista, el termo para tomar mate. Y así, con eso, con esos medios de transporte viajan enormes cantidades de especies, como les decía, en muchos casos de manera inadvertida, pero en otros casos no. Los humanos también hemos decidido mover especies de animales y de plantas de una región a otra. Y voy a usar acá una analogía con un libro que fue escrito allá por el siglo XIX. La autora se llama Mary Shelley y el libro se llama Frankenstein. Y el libro cuenta la historia ficticia de un señor que se llamaba Victor Frankenstein que había nacido en Nápoles y era una especie de científico loco, ¿no es cierto? Cuenta Mary Shelley que cuando Frankenstein era niño, un día en una tormenta vio como un rayo arrancaba de cuajo un árbol y quedó fascinado por la fuerza de la naturaleza. Creció y pudo lograr su sueño. Su sueño era producir una criatura a partir de un individuo muerto y bueno, y creó su monstruo, ¿no? Ese monstruo que está ahí en la camilla. Lamentablemente esta criatura tenía problemas de adaptación, no se ajustaba, no se entendía con el resto de las personas. Entró en un conflicto y llegó a matar a parte de la familia del propio Frankenstein, ¿no? Ahora, ¿quién era el monstruo? ¿El que está acostado en la camilla o el que decidió por una búsqueda de prestigio o por lo que fuera darle vida a esa criatura? Y uso esta analogía porque en nuestro país y en el mundo hay un montón de Victor Frankenstein que están moviendo criaturas inocentes de un lugar del planeta a otro, esas criaturas no consiguen ajustarse a la nueva realidad biológica, ambiental, social, productiva y terminan generando conflictos en los que todos pierden. Y esa analogía a mí me sirve mucho para pensar en el origen de los problemas que tienen que ver con las especies exóticas invasoras. Pero en un punto también me pregunto todo el tiempo yo le digo a mis alumnos y yo mismo lo pienso porque yo titulo esta charla que las invasiones biológicas son un desafío de comunicación. Eso incluye la propia, estoy diciendo la generación de los propios conceptos, las propias ideas y el debate interno respecto de cómo son las cosas y por qué son de una manera y por qué no son de otra. En un punto uno dice que los humanos somos una especie más y formamos parte de los ecosistemas. Entonces quizá una pregunta interesante a plantear es por qué el movimiento de las especies asociado a los humanos es diferente al movimiento autónomo de las especies como el que yo les contaba o al movimiento de las especies asociado a otras especies. Por ejemplo las algas que viajan pegadas a las patas o las plumas de una ave acuática. No somos los humanos un componente más de los ecosistemas y en todo caso por qué preocuparnos por el movimiento que provocamos nosotros sobre las especies si en realidad las especies siempre se desplazaron de un lugar a otro esa es una de las fuerzas más importantes en la generación de la diversidad biológica. Y hay una diferencia muy importante que es la diferencia de la intensidad una de las diferencias. Esas islas que están ahí son las islas de Hawái. Hawái es un archipiélago muy interesante porque está en el medio del Pacífico está lejos de cualquier costa. Hawái está conformado por islas volcánicas quiere decir cuando aparecen estas islas en el medio del océano no existe sobre ellas ningún tipo de vida. No hay una planta no hay un animal no hay un microorganismo no hay nada en todo caso los organismos que forman parte del fondo oceánico desaparecen en acceso que han puesto pero además estamos hablando de islas volcánicas de la lava que como en Canarias que vemos todo el tiempo en televisión está borrando cualquier atisbo de vida sobre esa superficie. Sin embargo cuando los humanos llegamos o llegan los primeros humanos a las islas de Hawái hace apenas mil años uno de los territorios del planeta que tardaron más tiempo en ser poblados por humanos los canoeros del Pacífico llegan a las islas de Hawái hace más o menos mil años se encuentran una flora y una fauna increíbles una enorme cantidad de especies 90% de las especies endémicas ellos no lo sabían ¿no es cierto? porque nosotros los biólogos posteriormente estudiando Vene son una enorme cantidad de especies endémicas ¿cómo llegaron esas especies a Hawái? Bueno llegaron durante cientos de miles de años de movimiento aleatorio de distintos propábulos de semillas pedazos de tronco de ramas de organismos que tenían la capacidad de volar o de desplazarse hasta ese lugar o de tolerar las condiciones oceánicas agarrados a un palito flotando hasta llegar ahí ahora la diferencia entre la tasa de arribo de especies antes de la llegada de los humanos y la tasa de arribo después pero no cuando llegaron los canoeros que ya llevaron algunas especies exóticas con ellos sino fundamentalmente cuando llegaron los europeos en 1778 llega la expedición de James Cook descubre ¿no? entre comillas las islas de Hawái y ahí empezamos a llevar una enorme cantidad de especies accidentalmente y voluntariamente antes de eso la tasa de llegada de especies a Hawái era más o menos una especie cada 100.000 años después de eso y en los últimos 100 años la tasa es una especie cada 15 días la tasa de introducción de especies es 2 millones de veces mayor ahora que en tiempos prehumanos en tiempos prehumanos la llegada de una especie implicaba un desafío de convivencia con la flora y la fauna presente pero un desafío que se producía una vez cada 100.000 años no una vez cada 15 días la intensidad con la que los humanos modificamos los procesos que inicialmente se desarrollan en los ecosistemas es tan dramática tan grande que prácticamente estamos fuera de esta es difícil comparar una cosa con la otra la mayoría de esas especies no consiguen establecer una población espontánea en el nuevo lugar en el lugar que llegan pero algunas sí algunas se establecen forman poblaciones autosostenibles quiere decir se reproducen con éxito incluso consiguen avanzar más allá de los puntos de introducción y en esos casos en los casos que avanzan más allá de los puntos de introducción suelen comprometer la conservación de la diversidad biológica porque lo que estamos haciendo con las introducciones de especies es poner en contacto entes biológicos que evolucionaron de manera separada históricamente entonces ese proceso el proceso que implica el movimiento de especies la adaptación la formación de una población en el nuevo lugar y eventualmente los impactos sobre la biodiversidad sobre la economía sobre los valores culturales vamos a hablar un poquito más de eso un poco más adelante justifica la creación de este término en el término especies exóticas invasoras está definido por el convenio de diversidad biológica como dice ahí plantas animales o microorganismos que llevados de un lugar a otro es decir introducidos en un ambiente nuevo se adaptan se reproducen dominan el ecosistema dominan el paisaje y producen impactos ambientales sociales económicos negativos acá viene otra cuestión uno podría pensar que la introducción de especies en todo caso es un proceso que aumenta la diversidad si yo tengo un conjunto de especies y traigo especies nuevas lo que tengo es más especies si tengo más especies a priori lo que podría pensar es que tengo más diversidad por ejemplo nunca hubo en Nueva Zelanda nunca en la historia evolutiva de Nueva Zelanda hubo tantas especies de plantas como ahora nunca jamás hubo tantas especies de mamíferos como ahora de hecho al momento de llegar los primeros humanos se estima que había unas 5 especies de mamíferos en Nueva Zelanda las 5 eran murciélagos habían llegado volando en Nueva Zelanda de hecho algunas de esas especies se extinguieron con la llegada de los humanos que entre otras cosas llevaron las ratas primero la rata polinesia los janueros del pacífico después los europeos llevaron las otras dos ratas las otras dos no hay como 50 especies de ratas en el planeta pero las ratas que acompañan al hombre a todos lados que son la rata negra y la rata marrón pero quiero decir no aumentamos la diversidad de especies cuando introducimos especies nuevas en general el balance no es entra una y se va otra en general lo que hemos hecho los humanos es aumentar la cantidad de animales y de plantas en los lugares que colonizamos el punto central acá es cuáles son las especies que estamos introduciendo y lo que está pasando a nivel global es que hay un conjunto de especies que llevamos a todos lados y lo que estamos haciendo es homogeneizar la biota del planeta así como estamos homogeneizando la cultura y el comercio y todo con este proceso de globalización se produce una especie de globalización biológica es como que estuviéramos limando las diferencias biológicas entre los ecosistemas y eso reduce la biodiversidad la diversidad tiene un componente que se llama diversidad beta la diversidad beta habla de las diferencias en los conjuntos de especies que habitan distintos lugares y nosotros estamos condicionando las diferencias biológicas entre distintos ecosistemas si uno cuenta especies nada más pueden ser más pero si mira la identidad de esas especies lo que está viendo es que ese conjunto de especies que llevamos a todos lados está volviendo dominante prácticamente en todos los paisajes y estamos perdiendo peculiaridades biológicas el convenio de diversidad biológica dice que los países tienen que hacer algo frente a este problema y propone entre sus objetivos digamos los tres objetivos primarios del convenio de diversidad biológica el cual nuestro país es signatario y desde la última reforma constitucional cualquier convenio internacional tiene jerarquía constitucional para nuestro país está por encima de las leyes ordinarias de la nación el convenio plantea tres objetivos fundamentales el primero es conservar la biodiversidad el segundo es promover el uso sustentable de la diversidad biológica y el tercero es promover la participación justa y equitativa de las personas y los beneficios derivados de ese uso sostenible de la diversidad biológica las especies exóticas invasoras son un problema no porque son exóticas esto no es una especie de nacionalismo biológico que dice si es de afuera no me gusta si es de acá está todo bien el problema con las especies exóticas invasoras son los impactos sobre uno o más de estos objetos esto es muy importante cuando se hace manejo de especies exóticas invasoras ese manejo no es un fin en sí mismo sino que es un medio para alcanzar otros fines ¿qué fines? conservar la diversidad biológica promover su uso sostenible y promover la capacidad de las personas de acceder de manera igualitaria a los beneficios de la biodiversidad el problema con las especies exóticas invasoras que no todas las exóticas se vuelven invasoras es que comprometen uno o más de estos objetivos lo comprometen tanto que si uno mira las causas de amenaza que se citan en la literatura para las especies nativas las especies exóticas invasoras están como causas principales de amenaza en más de la mitad de los factores que están poniendo en riesgo la persistencia por ejemplo de las especies de vertebradas en Argentina y acá aparece la ranita de Somoncurá en el centro que nos mostró Judith también y arriba justo arriba la mojarra desnuda de Somoncurá en un homenaje que no sabía que íbamos a hacerle a Hilda por su origen en la meseta dos especies endémicas de la meseta de Somoncurá están amenazadas entre otras cosas por la introducción de trucha arcoiris entre otras cosas y cualquiera de las especies que están en esta fotografía que son especies amenazadas de la República Argentina incluye entre las amenazas que la afectan una o más especies exóticas invasoras y la verdad que yo creo que en muchos casos simplemente no tenemos un buen diagnóstico como para haber identificado un problema de este tipo entre los factores que están poniendo en riesgo a otras especies claramente y como una conclusión general de lo que estoy diciendo no podemos hacer conservación completa efectiva de diversidad biológica si no controlamos las especies exóticas invasoras y acá un caso particular las aves que están arriba a la izquierda son dos macatoviano el macatoviano es probablemente el ave más amenazada de la República Argentina ¿cuántos macá quedan? a los biólogos nos encanta contar individuos dentro de las especies en general eso no significa mucho pero bueno si lo comparamos con la abundancia de otras especies en este caso calculamos que quedan 750 ejemplares hace poquito hace unos pocos años se creó un parque nacional nuevo en las mesetas de Santa Cruz para proteger las lagunas donde crían estos macá arriba a la derecha hay un mamífero exótico originario de América del Norte hermoso que es el visón el visón es un mustélido asociado a ambientes acuáticos introducido en la República Argentina en la primera mitad del siglo pasado 1940 por ahí para peletería eventualmente liberado cuando los establecimientos dedicados a la peletería quebraron o dejaron de ser un buen negocio imagínense que ustedes tienen un criadero de visones se encariñan con los animales pero se funden hacen con los visones tienen tres opciones o los mantienen como mascotas pero están fundidos no le pueden dar de comer o los sacrifican pero les da pena entonces la tercera es liberarlos lo que ha pasado y es algo que pasa y se repite como un patrón en muchos lugares es que los animales fueron liberados fueron liberados en Chubut por ejemplo y de ahí empezaron a expandirse pero son un problema de conservación en muchos lugares porque ¿qué hace un visón en la naturaleza? hace lo que saben hacer los visones es un creador voraz de especies acuáticas entre ellas de aves acuáticas la foto de abajo es una foto muy triste es una foto de 2011 en una noche en una sola noche en 2011 un solo visón mató 33 macatovianos hay 750 33 es el 5% de 750 en una sola noche un solo ejemplar de visón mató el 5% de la población mundial la población global de macatoviano 5% de la población si estuviéramos hablando de la población humana serían 390 millones de personas como que de un día para el otro en una noche se murieran por ejemplo todos los habitantes de Estados Unidos y de Canadá que América del Norte se quedara sin habitantes es una enormidad un 5% de la población global de una especie pero una especie amenazada una especie formada por miles de millones creo que rápidamente lo recuperaríamos pero una especie en la que hay 750 individuos el golpe es todavía más duro pero no todas las especies producen este tipo de impactos sobre especie no un creador sobre una presa o un herbívoro sobre una planta o un competidor sobre la especie con la que comparten el nicho muchas veces las especies exóticas llevan consigo otras especies exóticas y hoy durante la presentación de Judith yo me acordaba del caso del hongo quitridio y su asociación con una especie de anfibio que ha sido distribuida globalmente que es la rana toro una especie originaria de la costa este de los Estados Unidos que se usa para la producción de carne en muchísimos países del mundo y que es una especie que es un portador del hongo quitridio ¿cuál es el papel la mayor o menor importancia de la rana toro en la diseminación del quitridio es algo que se discute pero hay un montón de evidencias de que hay especies que son capaces de transportar lo sabemos las especies transportan nosotros mismos patógenos y si no pensemos en la pandemia de COVID y entonces en realidad cuando uno introduce una especie no introduce una especie sino que introduce un pequeño cosmos de especies y esa es una dimensión que está mucho menos considerada en términos de los impactos que pueden traer los movimientos de especies pero además hay especies que son capaces de modificar la forma en que funciona un ecosistema completo ustedes seguro conocen la historia de los castores introducidos en Tierra del Fuego son en 1946 se liberaron 20 castores nada más 20 animales el gobierno argentino los compró con un señor en Canadá que salió a cazarlos en realidad lo que le encargó fueron 20 machos y 20 hembras pero agarró nada más que 20 o 22 ejemplares los cargó en el avión los trajo con varias paradas intermedias es una una historia muy interesante para leer y finalmente los liberó en el lago Fañano en Tierra del Fuego el gobierno argentino prohibió la caza de los castores durante algún tiempo la idea cuál era que se formara una población y que se construyera de esa manera un recurso nuevo el castor se podía usar en pletería entonces bueno se llene de castores bueno ese proyecto fue todo un éxito porque se llenó de castores el ambiente los castores que hacen hacen lo que hacen los castores lo que aprendieron entre comillas a hacer durante millones de años de evolución en su área nativa de distribución en el caso de esta especie en el norte de América del Norte y un poco hacia el sur también de América del Norte entonces construyen diques en un arroyo hacen un dique el dique les sirve para generar un pequeño embalse y en ese embalse construyen sus madrigueras donde se pueden proteger de los predadores predadores que en Tierra del Fuego no existen por lo menos no los que los predan en el hemisferio norte y que de alguna manera regulan o están involucrados en la amortiguación del crecimiento de sus poblaciones no hay osos no hay lobos los castores siguen haciendo lo mismo protegiéndose de predadores que hace muchas generaciones ya no conviven por lo menos con los castores fueguinos pero cambian por supuesto así todo el funcionamiento de los ríos ríos de montaña que dejan de fluir de la manera en que lo hacían áreas que se inundan especies que no han convivido evolutivamente con los castores muchos de los árboles con los que el castor construye sus diques en el hemisferio norte vuelven a brotar después de ser cortados acá las lengas y los ñeres se mueren después de ser cortados no estuvieron expuestos en su historia evolutiva a una presión de selección que premiara aquellos que por mutación tenían la capacidad de desarrollar brotes laterales después de cortados no hubo ese tiempo como para desarrollar esa capacidad otra especie exótica invasora que produce modificaciones en la forma en que funciona el ecosistema completo por ejemplo es el jabalí esos cambios no solo tienen un impacto ecológico sino que tienen también un impacto económico hace unos pocos años se calculó el impacto que tendría la invasión de jabalí sobre la economía de la República Argentina el impacto es enorme se estima en 1400 millones de dólares por año imagínate Judith todos los PCR que podrías hacer con eso de hecho en el momento en que se hizo ese cálculo se hizo el cálculo para el jabalí y para otras especies exóticas invasoras de Argentina un conjunto de especies y en ese momento el impacto económico que producía ese conjunto de especies triplicaba el presupuesto anual que el país destinaba a ciencia y tecnología para darles un parámetro de comparación nada más no eran todas las especies eran algunas especies nada más claro muchas especies exóticas invasoras afectan la biodiversidad pero además traen problemas para la agricultura y para otras formas de producción en general y entonces es lógico que tengan un impacto económico semejante por ejemplo a nivel global se calcula que producen un daño que es que está ahí no puedo leer ese número de tan grande que es pero eso representa más o menos el 5% del producto bruto interno mundial quiere decir que todo el dinero que se intercambia por la compra y la venta de servicios y la prestación compra y venta de bienes y prestación de servicios a nivel mundial hay un impuesto del 5% que se lo llevan las especies exóticas invasoras hace poquito escuchaba que se calculaba que la caída en el PBI mundial en el año 2020 asociada con el COVID era de aproximadamente el 4% quiere decir que tenemos una especie de pandemia de COVID desde hace mucho tiempo que todos los años provoca un impacto económico equivalente al de esta que bueno que nos llama la atención porque es una una novedad mundial y es perfectamente explícita y clara para todos el otro tema con esta cuestión del impacto ambiental es que como pasa con muchos problemas ambientales normalmente quien recibe los beneficios asociados por ejemplo con el uso de alguna especie exótica que eventualmente se vuelve invasora no es el que paga los daños esto no es algo diferente a otros problemas ambientales acá muchas veces el que rompe no paga alguien rompe y otro paga por ejemplo el Estado a través de las áreas protegidas en nuestro país y en todo el mundo invierte muchísimos recursos para tratar de mitigar de amortiguar el impacto que producen especies exóticas invasoras que en muchos casos fueron introducidas para confines productivos otro costado del impacto además del económico es el impacto sobre la salud ahí arriba a la izquierda hay un nido de véspula germánica que es la chaqueta amarilla de esa avispita que está arriba a la derecha también es una avispa que produce una picadura muy fea además es una avispa carnívora estoy seguro que algunos de ustedes tienen alguna experiencia con esa avispa si uno va de paseo a los bosques andino patagónicos tiene que tener cuidado si deja la comida tiene que estar mirando siempre lo que está comiendo por ahí está comiendo un sándwich y sin querer se lleva con el sándwich a la boca una de estas avispas las avispas enseguida ubican cualquier cosa que sea carne y van ahí a comer otro problema con esta avispa es la predación sobre pechones de aves en los nidos y lo otro son las picaduras las picaduras son tremendas los nidos son subterráneos entonces hay algunos casos por ejemplo en Chile un agricultor que pasa con el arado por arriba de uno de estos nidos y las avispas lo atacan y hay un caso mortal en esa situación abajo a la izquierda hay un caracol africano gigante introducido en Argentina hace unos 20 años más o menos por ahora restringido a las provincias de emisiones y de corrientes pero una especie que es portadora de nematodes que causan distinto tipo de dolencias humanas todavía esos nematodes no fueron detectados en Argentina en este hospedador los nematodes están todavía no se detectaron en este caracol el problema con el caracol es que alcanza densidades tan grandes que puede transformarse en un agente de transmisión de esa enfermedad de las personas mucho más eficiente que otros que ya tienen esa dolencia y el mosquito tigre que está ahí el causante del dengue del zika de chikungunya en todos los casos patógenos exóticos tan exóticos como el vector como el mosquito pero además no solo exóticos a nuestro territorio sino exóticos a nuestra medicina quiero decir enfermedades nuevas para las que no hay tradición no hay capacitación no hay experiencia en nuestros sistemas de salud y en nuestros profesionales de salud y ese es un desafío tremendamente grande muchas enfermedades enfermedades emergentes o reemergentes están asociadas con este movimiento de especies voluntario o involuntario de una región a otra y el último impacto pero no por ser el último es el menos importante es el impacto sobre los valores culturales las especies exóticas invasoras muchas veces alteran el paisaje y acá voy a pasar a una parte de la charla que tiene que ver más con mi experiencia inicial con este tema de las invasiones biológicas esta es una fotografía de Sierra de la Ventana y ahí avanzando sobre los cerros hay dos especies de pino pinus alepensis el pino tosquero y pinus radiata el pino tosquero originario del Mediterráneo y radiata originario de América del Norte y además en la base están las retamas con flores amarillas esa es la retama española originaria de la región del Mediterráneo también cuando la gente ve las sierras llenas de retamas realmente tiene una sensación de que las sierras lucen mucho mejor con retamas que sin retamas probablemente desde un punto de vista la cuestión estética es subjetiva probablemente si uno le pregunta a una cantidad de gente la mayoría va a estar de acuerdo respecto de eso pero lo que está claro es que las especies exóticas modifican la forma en que se ven los paisajes y borran de alguna manera nuestra memoria nuestra relación cultural con esos paisajes en algunos casos eso es mucho más fuerte por ejemplo un pueblo originario de la zona de Quebrado Humahuaca en Jujuy en realidad están en Quebrado Humahuaca pero tenían un territorio mucho más amplio que es el pueblo Okloya tradicionalmente hecho uso de recursos vegetales de la selva de las yungas y cada vez tiene más problemas para conseguir distintas especies por el avance del ligustro la especie originaria de Asia que va de alguna manera transformando un bosque megadiverso en una especie de monocultivo de ligustro una especie que encima es un brófila puede crecer debajo de su propia sombra no pierde las hojas y entonces rápidamente avanza además auxiliado en la dispersión por aves y mamíferos nativos avanza sobre el bosque de las yungas con eso se pierde memoria cultural se pierden generacionalmente los usos tradicionales de las especies ya no se encuentran las especies que usaban con distintos fines en ese pueblo entonces se deteriora de alguna manera esa diversidad cultural que está tan íntimamente asociada a la diversidad biológica cuando yo terminé los cursos de mi maestría busqué un tema para mi tesis de maestría y vi la invasión de árboles en Sierra de la Ventana como una oportunidad para trabajar porque los árboles crecían en un ambiente que históricamente había estado libre de árboles y de arbustos de cualquier tipo nativos y exóticos esos árboles habían conseguido avanzar muchísimo más allá de donde habían sido plantados son plantados en un lugar pero no se quedan ahí sino que cubren áreas cada vez más grandes en el caso del pino tosquero producen miles de semillas esas semillas son dispersadas por el viento después de un incendio los conos se abren masivamente liberan cantidades gigantescas de semillas y crece un árbol al lado del otro cubren las laderas de los cerros al cubrir las laderas provocan cambios en las reglas de juego de ese ecosistema imagínense que las plantas nativas de las sierras plantas que habían evolucionado en ausencia de árboles no estaban adaptadas a crecer bajo la sombra de nada resisten la insolación y los extremos térmicos y la herbivoría pero no la sombra los pinos cambian la composición de las comunidades vegetales cambian lógicamente la composición de las comunidades de fauna silvestre por ejemplo para las aves de pastizar una plantación de pinos o un avance un área de avance espontáneo de pinos es tan extraño tan ajeno como si fuera el barrio de una ciudad una playa de estacionamiento o un centro comercial los pinos modifican además la forma en que funciona el ecosistema completo cambian la frecuencia de los incendios consumen mucha más agua que el pastizal nativo reducen la infiltración aumentan los procesos de erosión cuando se producen incendios y básicamente una parte importante de mi trabajo y del grupo que íbamos formando con mis compañeros en ese momento estaba asociada con terminar de delinear esos diagnósticos ¿qué problema producen las estes exóticas invasoras? el punto es que vimos el problema sobre las plantas el problema sobre las aves el problema sobre las hormigas el problema sobre lo que ustedes quieren en algún momento lo que queríamos era hacer algo frente a ese problema uno le cuenta esa historia a alguien y lo primero que te pregunta es ¿por qué lo sacas? hay un montón de cuestiones por las que no sacamos a los pinos pero en muchos casos más que razones son excusas y lo que empezamos a hacer hace ya mucho tiempo es meternos en la arena del manejo de las especies exóticas invasoras ese era un desafío pero al mismo tiempo era una oportunidad porque lo que empezamos a hacer fue lo que se llama manejo adaptativo o manejo guiado por hipótesis es decir aprovechar el problema para aprender y ser cada vez más eficientes en la búsqueda de soluciones pero hacer que nuestras intervenciones llevaran el problema a una situación mejor los experimentos no eran experimentos en abstracto sino que servían para poner a prueba lo que nosotros creíamos respecto de ese problema y al mismo tiempo para hacer que el problema no fuera tan grave entonces empezamos a cortar árboles pero empezamos a cortar árboles a escala real no a escala experimental no una cuadrícula de 10 por 10 metros no una subcuenca trabajando con los guardaparques con la agencia de conservación de la provincia de Buenos Aires con enorme resistencia al principio no de parte de los guardaparques con los que nos poníamos de acuerdo enseguida pero si de parte de las autoridades a nivel provincial y a nivel municipal con castigos a veces hemos tenido guardaparques que los trasladaban de una reserva a otra una especie de castigo porque estaban cortando árboles pese a que el corte había sido autorizado ¿no es cierto? pero alguien una autoridad llamada por teléfono a otra autoridad que no sabía y bueno teníamos ese problema entonces cada árbol que cortábamos además era una fuente de información primero era un árbol menos pero segundo era un dato más o un conjunto de datos más ¿qué datos? por ejemplo la edad que tenía ese árbol la edad que tiene ese árbol más el lugar donde está creciendo cuando tenemos muchos árboles nos dice cómo ha sido la historia de colonización de la especie por ejemplo qué año la reproducción fue más exitosa cuáles son las direcciones principales de avance qué relación hay entre el avance de los pinos y los incendios qué relación hay entre el avance de los pinos y la intensidad de la herbivoría todo eso permite establecer hipótesis respecto de los factores que hacen que la invasión avance retroceda avance en determinada dirección o en otra y aumentan por supuesto nuestro conocimiento de la dinámica del problema pero al mismo tiempo nuestras posibilidades de actuar frente a ese problema eso además imbricado con la ecología del sistema con un conocimiento de por qué funcionan las cosas de determinada manera en un pastizal con la búsqueda de la relación entre la comunidad nativa la especie exótica invasora y los procesos más importantes de generación y mantenimiento de biodiversidad en un pastizal hay tres fuerzas fundamentales la lluvia la herbivoría y el fuego esas tres fuerzas fundamentales son las que deciden cuál es la estructura y la composición de un pastizal no digo que son las únicas pero son tremendamente importantes qué relación hay entre los pinos y el fuego los pinos están adaptados al fuego guardan semillas en los conos los conos se abren después de un incendio caen a un sistema quemado en el que se incorporaron nutrientes en el suelo pero además se libran de la competencia en el nicho de regeneración que es la competencia más dura para una semilla de pino la verdad si una semilla de pino cae en un pastizal saludable las posibilidades de que germine son muy bajas entre otras cosas porque necesita luz solar directa un pastizal saludable pero ahí tiene 40 centímetros de alto y es muy denso cae en el piso y se acabó la historia de esa semilla ahora si es después de un incendio es distinto cuál es la política tradicional de manejo de fuego en nuestros parques evitar a toda costa los incendios pese a que los incendios forman parte de la historia natural de un pastizal lo que pasa es que los incendios son un problema pero no se quema lo que yo quiero se quema todo el incendio termina donde el incendio quiere termina el día que empieza a llover entonces probablemente nuestra política de incendios de manejo del fuego haya tenido que ver con la posibilidad de que se expandan los pinos juntando toda esa información empezando a construir modelos nosotros empezamos a ver cómo por ejemplo los pinos crecían en abundancia y en área cubierta hasta que había un fuego y ahí caía rápidamente la abundancia pero después volvían a crecer hasta el próximo incendio y en el próximo incendio de nuevo caía la abundancia después de eso ¿qué pasaba? volvían a crecer y fíjense que esta dinámica lo que lleva es a un crecimiento a lo largo del tiempo quiere decir cada vez hay más pinos pero ¿qué pasa si yo acorto los tiempos entre los incendios? ¿cuánto tiempo le lleva a un pino joven producir conos? bueno cuando empezamos no lo sabíamos ahora yo les digo a los 7 años el 20% de los pinos liberaron semillas pocas semillas tienen poquitos conos antes no 7 años entonces un fuego prácticamente mata a todos los pinos de 7 años si yo atico la distancia con que se producen los incendios puedo hacer que esta dinámica cambie completamente si puedo hacer que en realidad el fuego pase a ser de un factor que acelera la dispersión de la especie exótica invasora un factor ecológico que produce una retracción de la especie con esto que estoy diciendo esta combinación de investigación e intervención y manejo esto se llama manejo adaptativo que además es tremendamente atractivo para todo el mundo porque uno siente que está trabajando para resolver el problema no solo está trabajando para entender mejor cómo son las cosas sino que está trabajando para que el problema sea menos grave pero además lo está haciendo a una escala real nosotros sabemos que la única manera de saber cuáles van a ser exactamente las consecuencias de una intervención es haciéndolo podemos tener a priori una serie de hipótesis respecto de cómo van a ser las cosas pero poder aplicar un experimento a escala real genera una produce un potencial de aprendizaje que es enorme y si uno puede hacer las intervenciones de manejo puede organizar como experimento quiero decir en un lugar lo hago en otro no tengo réplicas contables entonces todavía se fortalece mucho más la capacidad de reducir la incertidumbre de entender mejor cómo funcionan las cosas en ese lugar ahora esa parte es el problema biológico yo estuve con mis estudiantes de biología de la conservación el viernes pasado hace una semana en el campo el primer momento que bajamos del colectivo lo primero que nos pegó al bajar del colectivo fue el perfume de las retamas impresionante el perfume de la retama española inundaba el aire y es un perfume muy agradable y todos los biólogos que estábamos en ese lugar sentíamos la contradicción entre qué rico perfume que está produciendo esa planta que se está llevando puesta la diversidad biológica del pastizal campeano esa contradicción nos ocurre a nosotros pero a muchísimas personas no porque lo que pega inmediatamente es lo que es visualmente atractivo y además lo que depende de décadas de un mensaje de conservacionista y en educación ambiental simplificado de alguna manera subestimado la capacidad de la gente de entender las cosas plantar árboles está bien no importa qué árbol no importa en qué lugar está bien cortar árboles está mal no importa qué árbol no importa en qué lugar está mal y ese mensaje simplificado hace que el tema de las invasiones biológicas sea un desafío de comunicación particularmente intenso compárenlo con otros problemas de conservación un problema de contaminación se hunde un grupo de petroleros en la costa de España nosotros vemos las noticias de ese problema durante semanas en televisión se prende fuego una una torre de petróleo en el Golfo de México como pasó hace poco unos pocos años y también todo el tiempo y qué están haciendo cómo va un incendio se incendia en las sierras de Córdoba y es un tema tremendamente grave yo no estoy diciendo que ninguna de esas cosas no sea grave ahora si vemos una foto como esta esto qué es esto es ostra japonesa se llama también ostra del pacífico pero eso que está allá atrás no es el pacífico es el atlántico y esa costa no es la de Japón es la de acá del estuario de Bahía Blanca 5 kilómetros donde estoy yo ahora la ostra japonesa es una especie del pacífico introducida en la República Argentina del sur de la provincia de Buenos Aires que está avanzando espontáneamente y está provocando esto qué es esto es un arrecife es un fondo duro nuevo en un lugar donde había un fondo de limo y arcilla donde otra entre otras paraban los playeros rojizos a reaprovisionarse de alimento en su viaje desde la guerra del fuego del ártico esta especie está cambiando la forma en que funciona el ecosistema completo ¿vieron alguna noticia sobre este problema en los medios de comunicación? y esto es peor que un incendio porque este es un incendio que no se apaga las invasiones biológicas son incendios que no se apagan empiezan y si no hacemos nada no se terminan y a veces hacemos algo y hacemos mucho igual no se terminan y desde este punto de vista son una amenaza que no se ve y una amenaza que no se ve es una doble amenaza como una amenaza que no se huele como el monóxido de carbono uno de los problemas más graves de los accidentes con monóxido de carbono es que ni nos damos cuenta de que hay un problema de monóxido de carbono esto es parecido a eso es una amenaza gravísima que pasa inadvertida para muchísima gente es más mucha gente a partir de los mensajes que ha recibido piensa que en todo caso por ejemplo liberar especies en la naturaleza es una buena idea ¿sí? en Estados Unidos cuando se estrenó la película Buscando a Nemo se produjo algo que se llamó el efecto Nemo los chicos le pidieron a sus padres papá llévame a cualquier lado a liberar este pececito que tengo en la pecera porque no lo quiero ver más preso acá adentro y si no tenían un pececito le decían papá llévame a comprar un pececito porque después me vas a acompañar a soltarlo a algún lado como soltar un animal en la naturaleza parece un acto humanitario incluso un acto bueno para la biodiversidad y lo que sea eso pasó en un montón de lugares con un montón de especies imagínense que uno hace una encuesta y le pide a la gente que compare estos pares de fotos ¿no? le dice ¿qué está bien? y ¿qué está mal? ¿quién está ayudando a la naturaleza? ¿el señor que está plantando un árbol o el que está cortando un árbol? ¿el que está liberando una paloma o un ave o el que está tratando de capturarlos? la mayoría va a marcar las imágenes de la izquierda la mayoría algunos no por ahí algunos de nosotros no va a preguntar ¿para qué árbol es ese? ¿quién está cortando? capaz que es un guardaparque el que lo está cortando ¿no? por ahí nuestros hijos tampoco pero claro nuestros hijos pobrecitos ven gente muerta igual que nosotros nosotros vemos gente muerta donde los demás no lo ven donde mucha gente no lo ve vamos a pasear a algún lado y alguien dice ¡ah! qué lindo bosque y adentro de mi cabeza aparece un cartel que dice eso no es un bosque es una plantación de eucaliptos donde alguna vez hubo selva valdiviana donde antes había una enorme cantidad de diversidad biológica y sin embargo a los ojos de la mayoría de las personas sí es un bosque y en gran medida la culpa la tenemos nosotros en gran medida ese mensaje subestima la capacidad de la gente de entender que a veces hay que cortar a veces hay que matar animales qué vamos a hacer con los castores en Tierra del Fuego Tierra del Fuego es un bosque extraordinario pero además piensen esto imagínense la forma del mapa de América los bosques boreales América del Norte hacia el Norte se hace más ancho la franja de bosques boreales es importante en superficie ¿qué pasa en América del Sur? América del Sur se hace finito muy delgado la franja de bosques australes es chiquitísima es muy poco eso no tenemos la culpa a nosotros eso tendrá la culpa la deriva continental eso quedó así pero el hecho es de que estamos perdiendo no queda prácticamente una cuenca en el extremo austral de la Patagonia argentina y chilena porque además le pasamos el problema a nuestros vecinos no queda prácticamente una cuenca sin castores bueno los podemos subir a un avión y los llevamos de vuelta a Canadá van a sacar corriendo de Canadá pero además hay que subir 100.000 castores a un avión ya no son 20 como pasó en el año 1946 castramos castores no la verdad la única opción realista es cazar a los castores matar a los castores de la forma menos cruenta que sea posible y de esa manera reducir el impacto que están teniendo sobre el bosque andino patagónico ahora yo vuelvo con esto fácil decirlo difícil hacerlo pero difícil hacerlo no solo porque es difícil porque hay que andar en tierra del fuego percibiendo castores sino además llegar a un consenso respecto de que eso es algo importante cuando digo consenso no estoy diciendo que el 100% de la población esté de acuerdo porque el 100% de la población por ejemplo no está de acuerdo con que hay que vacunarse contra el COVID o que hay que usar un barbijo no los consensos absolutos nunca se alcanzan y en todo caso eso no es malo en algún punto siempre alguien va a decir yo pienso diferente bien adelante tendrá sus costos pero no es malo ahora por lo menos conseguir el apoyo político necesario para dar esos pasos en el caso particular del proyecto nuestro nosotros dedicamos más de la mitad del esfuerzo a comunicación este cartelito de la izquierda es el cartelito del jardín botánico que es el jardín botánico que creamos en el parque provincial ojalá se viera ahora como la foto de arriba a la derecha porque el jardín se agarró COVID y entonces estuvo dos años sin riego y hoy es un área a recuperar que estamos empezando a recuperar ahora pero que es ese jardín botánico es una herramienta de educación de educación ambiental educación respecto de que del valor de la diversidad biológica de los pastizales al mismo tiempo una oportunidad para promover que las personas de la zona usen en sus jardines plantas nativas porque se consumen menos agua porque no se van a volver invasoras como si se pueden miren el 70% de las plantas invasoras son introducidas fueron introducidas alguna vez por su valor ornamental o sea para plantar el jardín no para resolver un gran problema productivo es un tema no es una actividad la jardinería pero fueron introducidas con ese objetivo tenemos un montón de diversidad biológica que puede cumplir perfectamente esos fines hay una cuestión muy interesante en esto trabajar con los pobladores locales en el manejo de una especie invasora es una oportunidad enorme no solo de reducir el problema de la especie invasora sino de aprovecharlo como una oportunidad para promover la valoración de la diversidad biológica y de la importancia del ecosistema en general yo hace mucho que digo una cosa con este problema yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con los pinos invasores y me imaginaba el día en que un guardaparque cortara el último pino y después pasado bastante tiempo mi objetivo cambió y empecé a imaginarme el día en que un vecino cortara el primer pino un vecino no un guardaparque alguien que dijera los árboles son algo maravilloso me encanta quiero verlos todo el tiempo son una de las expresiones más espléndidas de la diversidad vegetal pero no en este lugar acá en esta reserva necesitamos conservar pastizal estas fotografías son de trabajos de hace tiempo en los que teníamos un proyecto para aprovechar la leña que surgía del control de las especies eso a nivel local voy a curar un poquito a nivel más general empezamos a trabajar en cuestiones que abordaran el problema de las especies invasoras para todo el territorio nacional por ejemplo y en 2004 creamos la base de datos sobre especies exóticas invasoras en Argentina esa base de datos desde ese momento está accesible al público hay 772 especies ahora mismo especies exóticas invasoras o potencialmente invasoras con datos sobre dónde están cuál es el estado de invasión una base de datos asociadas sobre localidades de ocurrencia especialistas publicaciones proyectos etcétera esa base de datos además sirvió para apoyar proyectos como el proyecto de creación de la estrategia nacional sobre especies exóticas invasoras se está desarrollando formalmente en Argentina liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable desde el año 2015 y de que participamos con equipo también de manera activa que tiene dos ejes sustantivos que es prevenir las invasiones y manejar las especies que ya están dentro del país y una serie de ejes transversales en torno a eso que tienen que ver con el conocimiento con la optimización del uso de los recursos con el enfoque de género con la visión centrada en los pueblos originarios con la gestión del problema de manera integrada interjuridiccional interdisciplinaria interinstitucional esa estrategia tiene como misión proteger la diversidad biológica yo les decía hoy en realidad el control de especies invasoras nunca es un fin en sí mismo si ese es el fin estamos equivocados ese es el fin de alguien que está dedicado al control de una plaga pero ni siquiera porque controla una plaga para minimizar el impacto que está causando sobre una actividad productiva tampoco el fin es conservar proteger recuperar diversidad biológica algunas de las herramientas que hemos desarrollado en el marco de ese proyecto para prevención los sistemas de análisis de riesgo cuando alguien propone introducir una especie nueva y aquí hay una cuestión interesante tenemos que evitar las invasiones pero definitivamente no las podemos evitar prohibiendo todas las introducciones necesitamos mover especies de un lugar a otro si nunca se hubieran traído árboles a la zona donde yo vivo ahora en el sur de la provincia de Buenos Aires no tendríamos árboles y podría haber algún caldén o un sauce colorado pero no tendríamos árboles para cortinas forestales o para producir frutas etcétera necesitamos mover especies pero no todas las especies están asociadas con el mismo riesgo de escaparse de las áreas cultivadas de impactos ni siquiera asociadas con la misma dificultad de control en caso de volverse invasoras así que el año pasado por primera vez en Argentina se aprobaron dos resoluciones que crean los sistemas de análisis de riesgo por un lado para plantas y por otro lado para vertebrados terrestres y peces hoy Argentina tiene un sistema objetivo de evaluación de las solicitudes de introducción de especies exóticas al país tienen que pasar por este marco que desarrollamos en base a todos estos conceptos que les estaba nombrando y este año desarrollamos uno nuevo que son protocolos para grupos de invertebrados que también son introducidos especies para polinización para control biológico incluso especies como mascotas además aracoles arácnidos crustáceos forman parte de lo que la gente quiere tener como animal de compañía en su casa esos sistemas de análisis de riesgo están asociados con el sistema nacional pero además con una lista oficial sobre especies exóticas invasoras esto es lo último que les cuento de la estrategia en abril de este año el ministerio de ambiente y recursos naturales y desarrollo sustentable de la nación aprobó la primera lista oficial de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras de la república argentina resolución 109 del ministerio de ambiente firmada por el ministro es argentina en abril de este año le puso nombre y apellido al problema de las invasiones biológicas ya veníamos diciendo que era un problema pero cuáles son las especies invasoras vayan a esta resolución vayan al boletín oficial y ahí está la lista hay algunas especies polémicas la trucha arcoiris pinus helioti especies de eucalipto las cabras ahora qué quiere decir que una especie esté en esa lista que está prohibida que no podemos qué sé yo criar más cabras en la patagonia no quiere decir que oficialmente el ministerio de ambiente reconoce que esas especies tienen que ser tratadas con cuidado porque tienen la capacidad de vivir fuera del manejo directo de las personas tienen la capacidad de volverse invasoras y de impactar sobre la fauna y la flora silvestre es importante reconocer que el problema muchas veces con las especies no son las especies en sí mismas sino lo que nosotros hacemos con ellas la culpa no es del chancho dice el refrán sino del que le da de comer y acá también por ejemplo un problema grave con los pinos invasores es cuando se los planta en grandes plantaciones sí es difícil reemplazar un pino invasor que se usa en una plantación porque hay un mercado para los pinos invasores para los pinos para la madera y lo que sea es difícil ¿se puede? sí ¿hay que hacerlo? sí es difícil ahora Vialidad Nacional planta el mismo pino a lo largo de la ruta para sombra para sombra el árbol que ustedes quieran pero no un pino invasor tenemos una enorme cantidad de alternativas ¿tenemos que plantar pinos para tener una sombra donde descansar en un viaje? definitivamente no entonces el error encima los pinos plantados a lo largo de una ruta reciben todo el sol producen muchísimos conos todo el viento se dispersan las semillas el pino los olmos si viajan atrás de la provincia de La Pampa van a ver la invasión de olmos en el bosque de Caldén y buscan de dónde salieron esos olmos si saben de dónde salieron los 20 árboles que Vialidad Nacional plantó para dar sombra a un fogón en un área de descanso sin saberlo porque este es otro desafío este no es un problema para el Ministerio de Ambiente acá hay muchísimas esferas que se tienen que poner de acuerdo para hacer que el problema no sea tan grave podemos seguir desarrollando actividades productivas con especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras reduciendo el riesgo si primero reconocemos que lo son y eso fue esa resolución y no saben la resistencia que generó esa resolución por un lado el sector productivo cuando empezaron a mirar la lista y vieron las especies que estaban ahí no saben la cantidad de veces que alguien bajó por ejemplo a los pinos de esa lista y que empujamos y empujamos y empujamos y volvieron los pinos a la lista y finalmente salió con los pinos pero casi por una distracción casi por una distracción pero la otra reacción enorme vino del lado de la conservación los colegas de la conservación que decían pero como este trucha arcoiris en categoría 2 la categoría 2 son especies de uso controlado son especies que generan un impacto pero que tienen asociada una actividad productiva de forma tal que no podemos prohibir el uso hoy pero no podés poner en categoría 2 algunos por mucho y otros por poco criticaban esta resolución y este es un punto interesante es una cosa es la ciencia dentro de los iba a decir 4 metros cuadrados del laboratorio pero en mi oficina quienes lo conocen saben que tiene creo que 1.8 metros cuadrados más o menos y otra cosa es cuando uno sale a este terreno donde las decisiones afectan los intereses de alguien pero definitivamente donde en todo caso se puede producir algún cambio real en términos de mejorar la situación de conservación la estrategia nacional tiene una resistencia enorme en términos de comunicación y esta diapositiva de las muestras acá es un cartel que intervino algún grafitero en Tierra del Fuego en un área de control de castores como parte de este proyecto se está haciendo de hecho ya se completó un proyecto piloto de erradicación de castores en algunas cuencas para probar la factibilidad de la erradicación local con todas todos los recaudos de minimización del sufrimiento de los animales pero usando trampas de captura muerta que en todo caso son más humanitarias el animal se muere en los segundos que siguen a la captura pero por supuesto que eso genera una reacción porque de nuevo y lo voy a poner por última vez tercera y última vez en la presentación estamos frente a un problema fundamentalmente un desafío fundamentalmente de comunicación y subo la apuesta y digo la comunicación sobre especies exóticas invasoras es la última frontera en comunicación ambiental estoy seguro a muchos de ustedes eso les parece mucho puede ser lo podríamos discutir pero digo es difícil explicar que conservamos la diversidad biológica con una motosierra con una trampa es difícil de explicar pero es imprescindible necesitamos ponernos de acuerdo respecto de la necesidad de conservar diversidad de esta forma buscar alternativas me parece genial sobre todo alternativas cada vez menos que generen un impacto menor sobre los que no tienen la culpa como la creación del doctor Frankenstein pero que están ahí y que están generando un impacto sobre la diversidad biológica y al final de todo pensar que este tema de las invasiones biológicas es un problema también puede ser una oportunidad una oportunidad en términos de que sirva para revalorizar la biodiversidad nativa nuestros mensajes en comunicación ambiental no van hacia la demonización de las especies exatóricas porque no hay nada de malo en ellas y de nuevo la culpa definitivamente no es del chancho van hacia la valoración del ecosistema nativo si nosotros conseguimos eso si promovemos la valorización del ecosistema nativo generamos anticuerpos no frente al problema de las invasiones biológicas frente a cualquier amenaza que comprometa esos sistemas y eso es muchísimo mejor que enfocarnos en las especies invasoras en sí bien era eso y bueno agradecerles de nuevo la invitación y no tengo idea de la hora pero si hubiera tiempo quedar disponible disponible para alguna pregunta gracias bueno Sergio la verdad que entusiasmas muchísimo con esta pasión que le pones a tu laburo y en esta manera de comunicar así que vuelvo al título de tu charla simplemente quiero decirte algo que uno de tus artículos fue usado este año en la cátedra de epistemología que he visto acá en la facultad de agronomía porque epistemología me da miedo sí es raro pero lo que pasa es que epistemología dada por una bióloga queda así queda con esa mesa entonces analizamos uno de tus artículos donde vos haces todo el cálculo como la dificultad de andar raleando estos estos ambientes teniendo en cuenta la pendiente teniendo en cuenta la cantidad de litros de combustible de aceite a los chicos les fascinó y el comentario era que no sabían que un biólogo hacía estas cosas ellos esperaban otra cosa fue la primera vez son de segundo año pero fue la primera vez que se chocaron con un artículo escribiendo por un biólogo que tenía que ver con el manejo y con la con lo de meter las patas en el barro y actuar en consecuencia eso quería decírtelo porque en realidad elegí ese artículo y después me di cuenta que vos eras el autor cuando dije Sergio este me suena pero fue al revés y lo otro que quiero decirte con esto que vos decís de la comunicación eso que decías de las retamas tal cual que uno se deja atrapar por la belleza de las retamas a mí me pasó lo mismo como bióloga cuando me recibí y soñaba con qué ecosistema en qué ecosistema quiero trabajar yo quería trabajar en la selva amazónica o en las yungas o en la selva misionera o en el medio en alta mar porque era lo que habían vendido que era divino que era el ecosistema o sea si sos bióloga trabaja en un ecosistema aposta cuando me vine a vivir al medio al corazón de la pampa deprimida y dije bueno voy a estudiar el pastizal pampeano la depresión que me agarró porque dije yo no estudié para esto para esto que no tiene nada obviamente pasó poco tiempo hasta que uno salta al alambrado y empieza a mirar con otros ojos si ve todo lo que tiene y a mí al pastizal pampeano no lo cambio ni por la selva del Congo pero ahora pero como herramienta de comunicación a mí me había llegado otra cosa como estudiante de primaria de secundaria incluso universitaria me había llegado otra cosa digo que importante esto de ver con otros ojos pero es según cómo te la venden y de nuevo la herramienta de la educación para todo incluso para esto así que bueno me encantó tu charla Sergio gracias Silvia yo respecto de eso que decís hay una cuestión así casi histórica en nuestra formación y en los compartimentos donde se supone que tenemos que actuar no solo los biólogos sino todas las disciplinas que probablemente sea parte de las causas últimas de los problemas ambientales y de nuestra dificultad para pensar fuera de esas cajas disciplinares y y es así a mí me pasó lo mismo yo siempre soñé con trabajar en un lugar que fuera completamente prístino donde no me cruzara gente y el desafío de la conservación es un desafío de comunicación a mí es así entonces no se puede obviar si se quiere hacer conservación en serio nunca me imaginé trabajando en una motosierra por supuesto ni muchísimo menos una cosa por el estilo pero además incluso en el pastizal ¿qué nos pasa? tenemos el jardín botánico y la mayoría de nuestras plantas no tienen nombre común las que nunca lo tuvieron es que se perdió cuando se pasó por encima la cultura pampeana en los procesos de colonización entre otras cosas perdimos esa memoria cultural que yo decía que estaba amenazada en Jujuy pero está amenazada porque existe felizmente acá no desapareció porque hay relictos de esa cultura pero es muy fragmentaria se ha perdido mucho y hasta me agarró un poco de eso yo decía que envidia a los que trabajan en la selva amazónica con las culturas y tienen la capacidad de conocer esa herencia después pensamos bueno acá hay que reconstruirla hay que buscarla es algo que no se perdió que es fragmentario que está escondido que es más difícil y en el pastizal todo es así no es como el volumen es más bajo todo es más menos espectacular en términos visuales y en muchos otros pero sí es hermoso sí muy hermoso Clara ¿tenés una pregunta? ¿me escuchan ahí? sí dale hola ¿cómo andas? hola Clara ¿cómo estás? una pregunta que me viene resonando recurrentemente y en este tema no es la excepción digamos es que me parece que digamos las limitantes más grandes de los desafíos de conservación de restauración no son técnicos disciplinares sino que son desafíos que están como casi por fuera de nuestra área disciplinar y en esto que vos decís de la comunicación veo eso también la semana pasada estuve en un proyecto de Fundación Vida Silvestre que trata de escalar la ganadería de pastizales y bueno en principio los veterinarios saben cómo hay que hacer los agrónomos saben cómo hay que hacer los productores que lo están haciendo saben cómo hay que hacer pero eso todavía no se divulgó entonces lo que hablábamos es esta necesidad de salir activamente a buscar porque claramente los biólogos no estudiamos para comunicar uno puede tener un mejor o peor desempeño personal casi por azar en la comunicación pero no estudiamos para eso entonces la pregunta es si con el grupo salieron a buscar esas personas personas que trabajen en comunicación o que trabajen en cuestiones sociales o de educación que no sean biólogos que tengan otras herramientas disciplinares para abordar eso en realidad el proceso en nuestro grupo fue diferente no salimos a buscar especialistas en comunicación hicimos un intento en un par de ocasiones en particular con algunos proyectos pero no no funcionó por distintos motivos si pasó que varios de los miembros del equipo terminaron tan enganchados con las cuestiones de comunicación que se volcaron a eso y se capacitaron en el posgrado en eso pero no dejan de ser biólogos que se dedican a la comunicación pero de una manera orgánica a la comunicación y a la didáctica también de una manera orgánica y muy intensa estoy completamente de acuerdo con vos en la mayoría de los casos el desafío no es técnico sino que es político político en el sentido más amplio de la planificación y la implementación de acciones y por eso yo por ejemplo cuando sale una resolución que una resolución no es mucho porque tenemos tantas cosas escritas que no se traducen en cosas concretas pero por otro lado es un marco de referencia formal que implica la firma de una autoridad entonces eso lo veo como hitos en el camino hacia poner en contacto el diagnóstico técnico y el conocimiento respecto de posibles soluciones o por lo menos no digamos soluciones pero sí alternativas menos graves que las que se implementan y la traducción de eso en acciones pero sí estoy de acuerdo ese es el gran desafío el hecho de que las cosas aparezcan separadas que todavía en la universidad se considere que las actividades de extensión por más que hay muchos proyectos de extensión en muchos casos se los considera como actividades de segunda o de tercera categoría en el CONICET con Martín y con Hilda que compartimos con misión hacemos un esfuerzo para que eso sea reconocido en su justa dimensión desde el punto de vista de lo que nos guía que es la búsqueda de soluciones a los problemas así que bueno coincidir nada más bueno muchísimas gracias Sergio muchísimas gracias un placer escucharte es muy contagiosa tu pasión por tu laburo así que espero que los chicos lo hayan disfrutado tanto como nosotros Martín bueno gracias Sergio yo no sé si me pasaste la posibilidad de hacer una pregunta nos estamos medio pasando pero no puedo aguantar hacerle una pregunta Sergio porque después no lo agarro más la pregunta es sobre lo que vos comentaste del manejo adaptativo esta posibilidad de plantear hipótesis de manejo sobre entornos reales actuar y eso usarlo como parte de la investigación vos ves posible que una tesis doctoral tenga ese formato se está por defender una de nuestro grupo de trabajo calculo que en febrero o marzo que es exactamente eso de hecho se trabaja se avanza sobre eso y se usan todos estos datos que yo te contaba de los datos que se fueron tomando durante años de control de pinos para el desarrollo de modelos pero modelos que lo que hacen es tratar de poner a prueba las consecuencias de distintas intervenciones de manejo el siguiente que es ir y hacerlas algunas son más fáciles otras son más complicadas por ejemplo el fuego prescripto que aparece como algo muy bueno es muy complicado nadie quiere prender fuego los bomberos cuando hablamos con los bomberos de hacer un ensayo de fuego prescripto me dijeron mira cada vez que hay un incendio la gente nos sale a despotricar contra nosotros porque no lo podemos apagar imagínate si lo llegamos a prender nosotros hicimos un ensayo y lo hicimos en las peores condiciones desde el punto de vista de que el fuego anduviera bien de hecho fue un desastre casi nada pero quiero decir sí creo que sí creo que hay a nivel internacional se hacen esas tesis cada vez más se hace mucho de conservación basada en evidencia me encanta lo mismo de la medicina basada en evidencia conservación basada en evidencia y hay lugar para tesis con eso y sí lo veo y de hecho lo estamos haciendo se han defendido varias en el grupo nuestro que van en ese sentido genial gracias bueno gracias Hilda por tomar la aposta con la organización de las charlas gracias Sergio por hacerte un ratito en tu agenda y acompañarnos es un gusto también Judith por tu charla y especialmente a toda la comunidad del doctorado que acompaña esta iniciativa que también es parte de un proceso de manejo adaptativo que estamos llevando adelante y que después tendremos que ver siempre atentos a qué frutos va dando así que bueno nos despedimos saludos para todos que tengan un buen fin de semana y nos estaremos encontrando en estas vueltas del doctorado hasta luego muchas gracias adiós adiós gracias 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 Gracias.